Se avisa que el aviso que se iba a avisar no se avisó, se avisará hasta nuevo aviso Estos tres famosos afirman saber más que las estelar Hagamos este duelo y a ver quién es la draga más estudiada Quédese y juzgue por usted mismo Hola chicos, hola chamacos, hola chamacos, yo soy Debbie Y espero que me hagan preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, llevámonos con la primera pregunta ¡Vámonos! ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¡Ahí está súper fácil! ¡Ay! El corazón de mi exnovio, desgraciado Mi cama, mi vida, es mi cama, mi amor Ay, no sé, el... Toluca, Toluca, yo creo que es Toluca Es la punta del monte Everest ¿Cuál es? Rurlandia La Antártida, la Antártida La Antártida ¿La qué? Antártida La Antártida Es el corazón de mis papás Ay, no, no, es cierto, es la Antártida La Antártida ¿Quién escribió el poema La Odisea? ¿La Odisea? ¿Esto qué es? Ay, es muy sencillo La escribió mi querido, este, ¿cómo se llamaba? Ernesto D'Alessio Tengo que dar una respuesta Ay, ustedes me quieren hacer quedar como estúpida Eso no me lo dieron en la primaria No Pero, a ver, yo me acuerdo, yo me acuerdo Y nos va a costar ninguna pinche pregunta Y no es porque no me la sepa Este... No sé, la brisa estelar Algo de Nerudo Nerudo, ok Es que no me acuerdo Nada, me acuerdo de su apellido De su apellido Eh, Nerudo escribió La Odisea Sí, sí Ay, el poema, mi amor Claro que sí Ay, yo lo sabía Yo ya lo sabía Pero me encanta hacerla de jamón Uy, también de milanesa No, la verdad Eh, el poema de La Odisea Por supuesto que lo escribió Mi íntimo amigo Homero Homero Ay, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Ro... No, es Homero Te iba a decir Romero, foto Eh, Homero Homero Te iba a ir a la secundaria Con la Miss Debbie ¿Cómo se llama La capital de Mongolia? Ay, este... Vera Ay, yo sé que estado es Ay, a mí se me hace Que me estás diciendo Una grosería Pinche Brad Pinche Brad Eso, eso, eso ¿Eso existe? Es muy mal en mi geografía Y... ¿La capital de qué? Mongolia De Mongolia Es que está Litonia Lituania Mongolia No sé ni siquiera ¿Dónde está Mongolia? Este... La capital de Mongolia Claro Es Catedral De hecho, sí, soy de ahí Yo Macedonia ¿Cómo se conoce la que está bajito? Este... Hermana, no sé Eso sí soy muy tonta En geografía En aritmética Ay, no sé Este... Ay, no No, no, pasa Paso Es un... Sí, sí existe ¿Qué es? ¿Es un estado o un país? Híjole ¿Qué crees que es así? No, me la sé Que si no sé No sé mucho geografía Diría la Trevi Así que paso Uy Hombre Si no me sé los de México Si no me sé los 31 estados Eso es Este... La capital de Mongolia Es... Este... Tlaxcala Mongolia es... Eh... Tasmania A mí se me hace que eso Es como Tlaxcala, ¿verdad? Mongolia tampoco O sea, donde está Tlaxcala No existe Y chequeé mi casa Y chequeé mi cuarto Y nada Échame una más difícil Rétame A ver Rétame, putas ¿Cómo se llama la reina Del Reino Unido? La reina del Reino Unido Ay, la reina del Reino Unido Claro Es Alejandra Guzmán, ¿no? Que por eso hizo la canción De reina de corazones Pasiones Ay, invité a Isabel, claro La reina Isabel Isabel, ¿qué? Isabel... La esa chiquita La viejecita Esa O sea, yo le digo la Isa Porque pues es mi amiga ¿No? Es mi amiga Entonces la Isa Yo le digo Isa Ah, esa está muy fácil La reina Isabel ¿Qué? Segunda, segunda Esa es que somos inclusivos Isabel... No sé No sé No tiene idea La reina del Reino Unido Es Isabel II Candada Ok Isabel, ¿qué? Isabel XIV Catorceciaba Claro Es que son muchas Isabel Isabel Isabel, ¿qué? Segunda Woo Woo ¿Qué? ¿Qué?